Así fue en la jornada de hoy, en el caso del atletismo, donde Natalia Aucó logró un nuevo oro para Chile. La balista nacional nuevamente brilló en una competencia del ciclo olímpico y también hubo medalla para Chile en el tiro esquí. Vamos a revisar el informe de nuestros enviados especiales a Cochabamba, Bolivia. Como siempre digo, Natalia le tiene que vencer a Natalia y vencerte tu propio récord sudamericano. Creo que no hay nada más bonito. Natalia siempre supera a Natalia. Palabras de, justamente, Natalia Aucó, la tetracampeona de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018. Este fue su lanzamiento de 18 metros y 15 centímetros. Récord de los Juegos. Ninguna otra atleta ha conseguido cuatro oros consecutivos. Un comienzo de temporada brillante para la finalista olímpica. El trabajo gana el talento. Yo también soy talentosa, pero soy el doble de trabajadora que talentosa. Y eso es lo que quiero llegar a la gente. Buscamos, quizás, mejorar las marcas, mantenerme de un nivel de 18 a 19 metros y por qué no pensar en pasar la barrera a las 19, que es tan lindo el 9, ¿no es cierto? Así que siempre pensando en ir más allá, convencerme, mejorar. Las rivales no fueron problema para la chilena. Estimulada por su reciente récord nacional en Fort Lauderdale con 18 metros y 97 centímetros. Ducó llegó como favorita. Plata fue para la venezolana Aymara Espinosa, que marcó 18 metros 9 centímetros. Y el bronce recayó en la brasileña Geisa Arcangio, quien marcó 17 con 30. Yo estaba muy confiada. Yo tengo 18, 97 hace dos semanas. Ella me iba a tirar y yo a tirar más. Obviamente, uno nunca se puede confiar. Por eso yo estaba de la expectativa. Y muy bien, porque eso te hace sacar un poquito más, motivarte un poco más. Así que contenta. Muy feliz que la competencia haya sido duro. Para eso uno se prepara, ¿no es cierto? Para pelear con las mejores. La otra nacional en competencia, Ivana Gallardo, finalizó en el quinto lugar con una marca de 16 metros y 45 centímetros. Nos trasladamos a la Escuela Militar Sargentos del Ejército para las definiciones por la medalla de tiros kit masculino y femenino. Francisca Croveto no pudo llegar a lo más alto del podio. Georgia Furquim, de Brasil, logró la medalla de oro tras completar 50 platos acertados. Daniela Borda, de Perú, totalizó 45 y Francisca Croveto, 40. La final, la final, mi otra compañera fueron más fuertes que yo. Y nada, queda seguir trabajando. La verdad que tenemos un ciclo olímpico bastante ambicioso. Y esto es solo trabajo para lo que queremos, que es llegar a Tokio 2020 y estar dentro de las seis en esos Juegos Olímpicos. Así que, nada, le agradezco la vida. Obviamente duele la final, es así. Pero lo agradezco porque sé que me va a servir para el futuro. Emoción de la chilena que tuvo un complicado inicio de ciclo olímpico. Representando a Chile, Jorge Atala. Luego fue el turno de Jorge Atala y Matías Martínez. Ambos nacionales comenzaron liderando la prueba. Cuando Atala marchaba en el primer lugar, un error y descuento dejaron al experimentado deportista momentáneamente tras Perú y Argentina. En la siguiente etapa, Atala salió del podio mientras Matías Martínez finalizó en el quinto lugar. Ya en la penúltima etapa, erró nuevamente 32 platos y cuarto lugar para el chileno. Con la medalla de oro obtenida por Natalia Duco cumpliendo su tetracampeonato sudamericano, además del bronce obtenido por Francisca Corbeto en el tiro de esquí, cerramos este informe con todas las alternativas de una jornada, la penúltima de estos Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018. Desde la Escuela Militar de Sargentos del Ejército de Bolivia, junto a Fernando Lobos, Oscar Andrés Díaz, que han sido presentes en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018. El informe de nuestros enviados especiales a Cochabamba, Bolivia, con lo que fue el atletismo con Natalia.